Otro día más, es un día menos, para olvidarte, echearte de menos, me enseña a amarte, será mejor que no, voy a lastimarte. Bueno, Jesús Sánchez, responsable de las emisoras musicales de la cadena Seren Málaga. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¡Qué temazo, eh! ¡Qué temazo! ¡Qué temazo! Es que te llega, te llega. Desde que empieza ese riff de guitarra, tremendo. Oye, los cepedistas estarán muy contentos, ¿no? Sí, bueno, los cepedistas y Málaga en general, y nosotros también por tenerle el día 20 el jueves en Atrévete. Vamos a contarlo porque este jueves, 20 de enero, pueden vivir en directo, como se hace el programa de Cadena Dial, el Morning Show, Atrévete. Atrévete Show. Atrévete Show se llama, eso es, y bueno, se va a grabar este jueves. Se grabará el jueves de 7 a 9 y el sábado oiremos un extracto con lo mejor de 9 a 10 de la mañana y de lo mejor del programa va a ser, sin duda, la intervención de Cepeda. Que lo tenemos al otro lado del teléfono. ¡Qué honor tener a Luis Cepeda al otro lado del teléfono! Que están loquitos aquí los malagueños y las malagueñas con Cepeda. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Luis. ¿Por dónde andas, Luis? Pues estoy en Madrid ahora, pero ya dentro de un par de días ya me voy para el sur. Muy bien. Para el composo de Dios. Muy bien. Pues nadie sabe que te esperamos aquí el jueves, ¿eh? No se te olvide. Ahí estaré, ahí estaré. No me hace ver, es que llevo un carrerón, llevo un carrerón. Estábamos hablando antes, Jesús y yo, al micrófono cerrado, ¿tú participas en Operación Triunfo en el año 17? Sí, bueno, le oímos la voz hace ya como seis años, ¿no, Luis? Y luego ya fue OT. Sí, por ahí, bueno. He intentado ahí dos veces, que la gente me conozca, y la verdad es que, bueno, tuviste suerte de estar ahí, porque, bueno, o tuviste suerte o tuvieron bonojo los sojeadores de OT de 2017, porque fue de los mejorcitos de OT de los últimos años. Lola, Índigo, Araguerra, Nerea, Roya con ella, Amaya, Aitana, tú. Fue muy potente, esa camada, fue muy potente esa camada. Yo creo que tuve suerte, fue más suerte, que había mucha gente mejor en la cola. No, no, pero los sojeadores de ese año, muy bueno. Y luego ya cuando saliste, aparte de la gira de OT, tú puedes ser impresionante estar ahí con tus compis haciendo de telonero de Queen. Sí, sí, eso fue muy bonito, la verdad. A ver, es una banda mítica y todo el mundo sueña con eso. Y a ver, conocerlos fue brutal, la verdad. Pues ahora ya lo que quiere Luis es hacerse sempiterno, para siempre ya. O sea, quedarse con nosotros por toda la vida. Bueno, tienes dos álbumes en el mercado, ¿verdad? Y Luis, estás trabajando en el tercer álbum que quieres publicarlo este año, 2022, ¿no? Sí, exactamente. Más o menos las canciones ya están pensadas, ya están hechas, ya están maquetadas, falta grabar, producir y poner una fecha para ver si sale en abril, mayo, así, cuando esté empezando gira, para que la gente ya pueda cantar las canciones nuevas en los conciertos. ¿Y cómo es ese álbum? Pues la verdad, tiene muchísima ilusión detrás, mucho trabajo, las composiciones son mucho más maduras, mucho más rockeras, más cañeras, las que tienen que serlo, y las que no, pues son más cortas reinas, la verdad. Hay de todo un poco. Estamos oyendo otro día más, que la hará seguro el jueves en Atrévete, y bueno, no, serán unas cuantas canciones más. No sé si en este disco, como en la reacción de Principios, por ejemplo, tienes alguna colaboración, sorpresa, puedes contar, ¿no? Sí, puedo contar, puedo contar que el siguiente single que saco va a ser una colaboración, pero no puedo contar todavía con quién. Vale. Entonces... Eso es lo mismo que nada, Luis. Sí, es una... y aparte... ¡Presante Hacho, polvo! No, ya lo siento, pero no puedo. No me dejan todavía. No te dejan todavía. Lo que sí que puedo decir es que es una de las canciones más bonitas que voy a sacar de toda mi carrera. Joder, pues esta canción nos tiene enganchados. ¿Y cómo se llamará la canción? La canción tampoco lo puedo decir. Vaya. Bueno, el próximo sí que vamos a hacer una canción muy bonita con una colaboración divina. Y ya está. Otro día más, de luego, nos tiene enganchados ahora, Luis Paella, riff de guitarra que engancha al principio, ¿eh? Sí, es bonito, es muy oasis, la verdad. La apertada de guitarra tiene que llevar una afinación distinta a la normal. Sí, me recortó Wonderwall, un poco. Sí, sí, sí. Sí, pero bueno, no son las notas. Pero gallego, Wonderwall gallego. El Wonderwall gallego. Oye, nos lo vamos a pasar muy bien contigo el jueves seguro en ATVT, que va a ser desde las 7 de la tarde. Y bueno, y no solamente vienes a cantar, vienes a pasártelo bien, ¿no? Claro, vamos a ir ya, bueno, vamos a cantar, vamos a hacer promo por Málaga, por Sevilla, vamos a hacer cositas. La gira ya la tienen medio cerrada, ¿no?, por todo el país. Bueno, medio cerrada, sí. Está bien decirlo así porque sí que van, o sea, es un inicio de gira, pero sí que van saliendo fechas nuevas, ¿sabes? A medida que pasen tiempo, pues se van cerrando conciertos nuevos y se van añadiendo al cartel. Entonces, es una gira que tiene nueve o diez conciertos ya cerrados, pero que seguramente haya más. De hecho, me falta decir Málaga porque estoy intentando cerrar Málaga, sea como sea. Pues no te preocupes que después de esto lo cerramos. Sí, sí, bueno, ojalá. Has venido a muchos conciertos a Málaga, ¿no? Bueno, este verano estuviste en Starlight, creo, recuerdo. Sí, estuve en Starlight de Marbella, estuve con la gira anterior, con la de principios y con esta estaré. Aquí se te quiere mucho, Luis. Lo sé, lo sé. Están loquitos contigo. Aquí en todo el país están los cepedistas lobos. Sobre todo las cepedistas. Las cepedistas. Y los que también hay. Y también, también los hay, también los hay. Lo ha dicho Luis, los y las cepedistas. Bueno, jueves 20 de enero a las 7 de la tarde en el Auditorio Municipal Príncipe de Asturias en Torremolinos. El programa de Cadena Día, Atrévete Show. Atrévete, con Luis Larrodera, Ester Saray. Isidro Montalvo. Saray Esteso, todo el equipo. Todo el mundo. Y cepeda. Cepeda, actuación musical. Y además, Jesús, tenemos que recordar que para poder asistir al evento es obligatorio presentar una invitación. Sí. Que te puede descargar en Eventbrite. El certificado de vacunación también hay que llevarlo, importante. Y vamos a recordar dónde lo tienen que bajar, dónde tienen que bajar esa invitación. Eventbrite. E-V-E-N-T-B-R-I-E-T-E. Bueno, buscáis invitaciones para el 30 de enero y es más fácil. Málaga. Y te sale directamente. Exactamente. ¿Vale? Bueno, cepeda, te esperamos aquí el jueves con muchas ganas. Genial. Con las ganas que tengo yo. Muchas gracias y que te vaya muy bien este año 2022. A vosotros. A ver si la pandemia va aflojando, ¿verdad? Y también vais levantando un poquito el vuelo los artistas. Sí, sí, sí. Que habéis estado muy encorsetados, ¿verdad, Luis? Sí, la verdad. Y supongo que cansados. Y de toda la gente que hay detrás también. Y mucha gente que hay detrás trabajando en esto. Exactamente. Muchos puestos de trabajo, ¿verdad? Y estáis deseando que esto levante. Nuevo disco de Cepeda muy pronto. Esperemos que para primavera, verano. Y nada, que no ha querido adelantarnos nada. Bueno, bueno. Bueno, pues ya lo tendremos en gira aquí, en Málaga. Seguro. Seguro. Seguro el jueves en Torremolinos. Abrazo, Luis. Un abrazo. Gracias. Un besito. Hasta luego. Hasta luego. ¿Te pedas tímido o me lo parece? Cepeda, bueno, es un poquito tímido. Es un cachondo. Bueno, como todo el mundo. Es un cachondo. Sí. Al final, como todo el mundo. Lo que sí sorprende un poco es que Cepeda, entre Ana Guerra, Itana, Maya, se perdió un poco. Sí, es verdad. No era de los destacados y, sin embargo, han ido pasando los años. Pues recordamos que empezamos a verlo en televisión en 2015. 2017 fue OT. Han ido pasando los años y, de pronto, se ha hecho la legión cepedista de una forma que sorprende como el chaval está destacando, ¿no? Es verdad. Aparte me parece que le ha ayudado mucho el concierto de 2018. Estuvo de telonero, de Queen, cuando Queen estuvo en Barcelona. Y luego las giras, las giras se ganan al público de una forma tremenda, ¿eh, chaval? Y canta muy bien, además. Canta muy bien, muy bien. Cante y compone, ¿eh? Y cante y compone, especialmente, que es difícil. Ya saben que... Y no es reggaetón. No es... Afortunadamente. Afortunadamente. Recordamos que se pueden bajar. Todavía hay invitaciones para poder bajarse. Quedan pocas ya. Todavía hay invitaciones. Quedan pocas. Yo me imagino a lo largo de hoy y mañana se votarán las invitaciones. Así que daros prisa en Eventbrite. Eventbrite. Ahí entráis. Buscáis invitaciones. Atrévete Show. O Atrévete 20 de enero. Y las encontráis. 20 de enero en Torremolinos. Ahí está. En el auditorio. Auditorio. Auditorio municipal. Príncipe de Asturias. En Torremolinos. A las seis y media se abrirán las puertas. Seis y cuarto abrimos puertas. Siete. A las siete empieza a grabarse el programa. Atrévete. Muy bien. Y con Cepeda en directo. Bueno, vaya plan para este jueves. Jesús Sánchez. Gracias, como siempre. Buen lunes. Igualmente. Mira, este lunes ya no es triste. Ya no es Blue Monday. Eso dice que es el lunes triste este. Sí, dice lo científico que hicieron una fórmula. Qué tontería, ¿no? Y que encontraron que este era el día más triste del año. Eso es mentira, hombre. Hay que estar por encima de estas cosas, hombre. Y con música como esta. Música de Cepeda. Y aquí, en este estudio, maravilloso, soleado, fresquito. ¡Fresquito! Con el tiempo ya lo entenderás que me voy solo porque te quiero.